Déjame Y déjame Lo caré Déjame Déjame Que entera ese corazón que me falta amor Déjame Que de todo tu ser y que me haga cargo yo Déjame Que tu mundo se reanime la felicidad Déjame Déjame Que entera ese corazón que me falta amor Déjame Que de toda tu ser y que me haga cargo yo Déjame Que tu mundo se reanime la felicidad Déjame Y con más amor Que en los ríos A pleno No te vale No te vale Déjame Ayudar a curar ese miedo amor Déjame Déjame Y verás Que tu aprendido A curar las heridas Gracias a que he sufrido Por eso sé como amar Déjame Y verás Lo caré Déjame 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 Que de todo tu ser y que me haga cargo yo Déjame Déjame Que de todo tu ser y que me haga cargo yo Déjame Que tu mundo se reanime la felicidad Déjame De todo tu ser y que me haga cargo yo De todo tu ser y que me haga cargo yo Déjame